Bueno, esperemos que haberme cambiado el color de los labios y ponerme una boina haga la diferencia entre este video y el anterior. No, y el siguiente, porque ese lo voy a subir antes. Lo entiendo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir... Un minuto de silencio por esa pestaña tan horriblemente pegada. Sigamos. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, vamos a estar probando estas pestañas. Son la versión colombiana de las pestañas magnéticas Star Professional y la compré en la tienda Magazine. Me costó $15,900 pesos, prácticamente $16,000. Y si me ven los ojos raros o diferentes a lo que están acostumbradas a verme, es porque ya las tengo puestas. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Son el número 012. Cuando fui, no habían más números, entonces hay que trabajar con lo que hay. Igual no se me hacen feas. Lo que sí es que me parece que están como muy, muy densas, entonces de pronto se va a notar mucho el hecho de que son pestañas postizas. Vamos a abrir el envase y aquí está pegado con una cinta, pero tiene ahí como los imáncitos, por eso fue que me di cuenta que eran pestañas magnéticas. Porque en el envase, y eso es algo muy extraño, no dice que sean pestañas magnéticas. El paso a paso es limpiar sus pestañas de manera adecuada y párpados para que estén libres de maquillaje y aceite. Coloque unas gotas de adhesivo en un anillo para pegante de pestañas. Todas las descripciones y todo lo que dice esto es como si fueran pestañas que se pegan con pegante. Pero bueno, eso no importa. Lo importante es que sí son magnéticas porque le veo ahí los imáncitos y eso es lo que queremos estar probando hoy. Ahí ya estamos un poquito más cerca. Las unas de las otras. Vamos a empezar con este ojo, entonces vamos a quitar. Están pegadas. Creí que estaban como pegadas por imán, pero no, están pegadas literal, pegadas como a un adhesivo. Aunque las veo complicadas porque pueden ver que están como muy rectas y las intentas doblar y no se doblan y siguen muy rectas. Vamos a ver qué tan difícil es hacer esto. Primero, esta parte. Es que si ven, ahí está el problema. Como no se doblan, si aplasto una parte, la otra se alza. Creo que ya sé bien cómo hacerlo. Entonces vamos a poner primero una esquina y la acomodamos bien. Y pegamos primero esa esquina y después acomodamos la otra esquina y pegamos esa otra esquina. No entiendo. No sé si me vaya a funcionar, pero pues esperemos que sí. Segundo intento. ¿Y ahora cómo despego esto? Bueno, ya vi la primera falla aquí. Y es que los imanes no están tan bien pegados, pues me da miedo que a los dos usos ya se despeguen de la pestaña. Pero bueno, vamos a volver a intentar porque me tiene que funcionar. Esto así y este. Bueno, no. Esta punta ya se me pegó bien. Tengo es que despegar esto y acomodarlo. La punta y el centro me quedaron bien. Esta esquina no. O sea, que me tocas cortarlas, pero es que no creo que se puedan cortar. Porque el imán va hasta la esquina. Por fuera se ve tan bonita esta parte. Vamos a intentar jalarla un poquito hacia la esquina. Porque de pronto es eso. ¡Ay, ya! La esquina siento que ya quedó bien. Falta esta esquina. Está siendo más difícil de lo que pensé. A ver. Ahí están separadas. Voy a intentar acomodar esta bien. Y la otra la llevo. Vamos a seguir intentando. Creo, bueno, más o menos. No. Lo que recomendaría sería como delinear bien hacia adentro. Me voy a poner el otro par. Creo que ya tengo un poquito la práctica. Y pues ya les hablo bien de lo que me parecen las pestañas. Y qué tal se ven y qué tal se sienten y todo eso. Esta me quedó peor. Mucho peor puesta que esta. Aparte siento que esta me quedó como más levantada. Esta se ve como más natural. Casi natural. De lejos no se ve tan mal, ¿cierto? Estoy en shock. Sin embargo, no es tan demorado. O sea, yo creí que no se demoraba como media hora poniéndose una pestaña. Creo que esta me quedó medianamente bien. No como esta, pues que se ve toda loca. No se siente absolutamente nada. No es incómoda. A pesar, no sé si es porque mis ojos son chiquitos para la talla de estas pestañas. Pero la esquina interna sí me molesta un poco. No cuando estoy normal, sino cuando cierro los ojos. Siento que me chusa. Yo creo que eso es cuestión como de cortarle bien las esquinas. Yo las quería comprar porque realmente ya se me acabaron las pestañas postizas. O se me perdieron porque yo las reutilizaba siempre. Estas me parecen muy útiles para cuando me hago maquillajes extremadamente exagerados. Y que necesitan un poquito más. No sé, yo siento que es de práctica. No es algo imposible de utilizar. Aparte son muy económicas. Y si tú quieres comprarte unas, son bastante fáciles de usar. Y resistentes. Porque mira, o sea, tú haces así. Te intentas sacar las pestañas y no se van fácilmente. Otro punto a considerar es que el imán puede irse despegando. Entonces puedes pegarlo de nuevo con un pegante como Super Bonder. Que sea así súper potente. Esa es mi experiencia con estas pestañas. A pastas son muy económicas a comparación de las originales. O sea, con las que se empezó toda esta revolución de las ideas de las mega pestañotas. Ya me las voy a quitar. Es que este ojo se me quedó como muy mal puesto. Recuerden que es de la tienda Magazine. Es una nueva tienda que no sé si es de Colombia o de Bogotá. Pero bueno, yo la encontré hace muy muy poquito. Y hay productos bastante interesantes. Las pestañas jamás las había visto. Solamente las vi en esa tienda. Entonces, si las quieren conseguir, es en esa tienda. Yo creo que en futuros videos me verán con las pestañas mejor puestas. Eso sería todo por el video de hoy. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, KatGC37. Si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse en un botoncito rojo igual a este. Recuerden ser felices y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós. ¡Suscríbete al canal!